¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a mi canal, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un pez bonito, al igual que muy peligroso, que es nuestro pez escorpión. ¡Empezamos! Es un pez que su tonalidad, su coloreado es entre el rojo, negro, rosa, blanco y posee unas enormes aletas las cuales se extiende amenazando cuando se es molestado. Su comportamiento es absolutamente muy confiado en sí mismo, ya que demuestra totalmente ignorancia y desprecio hacia sus posibles depredadores. Sí, sí, así es como lo oye, es más chulo que un 8. Confiado totalmente en sus espinas torsuales, ya que puede inyectar veneno letal provocando la muerte. Pertenece a la familia de los escorpiones, peces escorpiones. Se encuentra en la Baja California al Ecuador, incluyendo la Galápagos y otras islas de la costa. La cabeza y el cuerpo del pez escorpión está hundida como ancha y está cubierta de numerosos dobleces de piel o siri grandes. Su color es muy variable, pero comúnmente es una mezcla parducica, moteada, de gris café, rojo y negro. El hábitat de los peces escorpiones son depredadores sobre todo, cuidado, que viven en el fondo y que se extienden sobre el fondo rocoso y arenoso. O sea, lo veréis en la mayoría de la parte, como lo veis en la imagen, en el sustrato. Se encuentra en una variedad de profundidades desde estanques de marea baja hasta abismos oceánicos. La historia natural de este pez, escorpión, recibe este nombre por sus venenosas espinas, dorsales, anales y pélvicas que contienen una proteína tóxica. Ellos pertenecen inmóviles la mayoría de la parte de los días, o sea, no son peces muy activos, pero son activos por la noche, cuidado, son como los gatos. Su alimento consiste principalmente en crustáceos y peces pequeños. La forma de color de su cuerpo se mezcla bien con los alrededores y le proporciona un camuflaje perfecto para pasar el desapercibido para su verja. Normalmente los buzos que no advierten su presencia confunden frecuentemente al pez escorpión con partes de arrecife. Algunas veces pueden rozarse con ellos o inclusive descansar sus manos en lo que parece ser una roca, recibiendo una herida punzante que muy pronto se vuelve dolorosa y puede infectarse. Para ayudar al alivio del dolor se debe sumergir la parte herida en agua caliente, muy muy caliente. ¿Por qué son muy peligrosos? Pues aunque menos conocidos que las picaduras de medusa, los del pez escorpión son también muy frecuentes en nuestras costas y constituyen una importante consulta de urgencia en el zona de playa. Este pez posee un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstructiva y en caso de inoculación en el ser humano provoca síntomas de inflamación, vómito, dolor, fiebre y en los casos más graves insuficiencia respiratoria. ¿Cómo podemos evitar su picadura? Pues dice que puesto que se trata de un animal que se encuentra semi enterrado en la arena, las picaduras se producen pues en los pies prácticamente al pisar sobre ello. Dice así pues la mejor medida de prevención es el uso de zapatos de goma. Una de las curiosidades es y cómo se trata. Si sufrimos una picadura de un pez escorpión desde la fundación I.O.S. nos recomiendan que debemos seguir tres pasos. La aplicación de amoníacos en la zona. Suelen aliviar los síntomas. Consulta a algún socorrista de la playa, si ves, o en la farmacia cercana donde suelen tener disponible. En su defecto se puede orinar encima de la picadura, ya que los componentes de la orina, concentramiento de urea, pueden neutralizar en parte el efecto de la picadura. La toxina de su veneno es termolabil y se inactiva con el calor, por lo que una de las medidas más eficaces es sumergir el miembro o la zona afectada en agua caliente. Sobre unos 45 grados, sí, sí, una brutalidad, pero es la única forma de aguantar el veneno. Durante una hora y media. ¿Vale? Y otra vez es recomendable acudir siempre a un hospital, como dice el Centro de Salud, para administrar los medicamentos pertinentes, pues, los que te tienen que dar. ¿Vale? Como veis, pues, nuestro amigo escorpión es un pez al cual tan bonito y misterioso como peligroso. Y bueno, espero que con mi pequeño vídeo haberte ayudado a conocer un poco más a este pequeño gran pez, porque la verdad que tampoco es que sea tan... no son muy muy grandes. ¿Vale? Gracias por estar ahí. Gracias también a mi amigo Will, que me ha sucedido parte de sus imágenes. ¿Vale? Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta la próxima. Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. Vuelvo a repetir, gracias. Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.